Están regalando pizza en... Familia, hoy se come pizza. Estamos... Pizza gratis. ¡Llegamos! Bueno pues... Niño, coge tu pizza. Hey Enrique, tú sabes que están regalando pizza. Sí, 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 allá mismo está regalando pizza. ¿No se van a dar cuenta de que tú fuiste enante? ¿Ah? Ey, sí es verdad. Voy a tener... ¡Listo! Enrique, vamos. Oficial. Once minutos después. Me voy a meter la pata. ¿Cómo crees? Bienvenido a... ¡Oye! Enante pidió a alguien muy parecido a ti. Es que... Eso es cosa coherente. Eso es cosa coherente. Eh... Somos hermanos. Ok, toma tu pizza. Brian, pero tú no tienes hermano. Enrique, ¿qué te...? Pues ha sido al lado del código de... Ay... Me veo obligado a llamar a las autoridades. Solo decía que era una pizza por cliente. ¡Una pizza por cliente! ¡No! ¡Aprimores que tomar las fotos! ¡No! ¡No! El que no quieren que lo denuncie... Dele el libro a mi papá y a mi tío. ¡Din-din-din-din-din-din-din-din! Parece muy razonable para mí. ¡Chao! 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 ¡Corrimos rápido! ¡Esperen! ¡Si lo que estaba ahí no era a ustedes! ¡Eso quiere decir que... ¡Que...! ¡Guau! Enriquento... ¡Gracio rato pulgaste! ¡Libre! ¡Bilísimo! ¡Sosplendidero! ¡Esplendide! ¡Esplendide! ¡Esplendido! ¡S точки de6000! ¿Deberías que ofاعaban? ¡Как muchas veces tenemos un saluto en mi adec psychology! ¡Chao!